¿Qué es la presidencia de la presidencia de directorio? A los demás compañeros la posibilidad de formar parte del directorio, de presidirlo incluso si fuera posible y eso es parte de lo que siempre hacemos. Ahora, eso no es directamente hacia quien vaya y quien no vaya, sino más bien es de cara a una agenda, una agenda temática que pueda ser avalada por los partidos, en este caso de oposición, por la composición de la Asamblea Legislativa. Y bueno, el lunes esperaríamos. Yo, con toda honestidad, quiero decirles que a la fracción he propuesto valorar mi nombre, al igual que lo ha hecho el diputado Pablo Abarca. Vamos a ver qué pasa. Independientemente de eso, la fracción va a ir unida con cualquier decisión que tome. ¿Dentre los proyectos que se considerarían en caso que Unidad llegue a presidir el Congreso, cuáles serían? No, todo tiene que ver con reactivación económica. Vamos a ver, es cómo podemos lograr salir o reducir el 12% de desempleo, bajar el 20% de pobreza, bajar el costo de la energía, bajar la burocracia, revisar los costos de los porcentajes que se están pagando en tasas de interés. Es decir, cómo podemos hacer que el país tenga trabajo, que sea productivo, que todos tengamos un mejor porvenir. Y eso solo se hace poniéndonos de acuerdo aquí en la Asamblea Legislativa, ya que el gobierno no ha tenido la capacidad de hacerlo en este año. A ver, Liberación Nacional postuló en Carlos Ricardo Benavides para el primero de mayo. Él comentaba que se buscan acuerdos multipartidistas. No sé si se han acercado a ustedes o si han tenido incluso acercamientos contra fracciones para posibles acuerdos en camino primero de mayo. Bueno, nosotros no hemos conversado con la fracción del PLN. Yo entiendo que existe una cercanía por lo manifestado por la ejecutada Paola Vega y el eje de fracción del PAC. Y hay una cercanía entre estas dos fracciones, el PAC y el PLN. Nosotros no hemos tenido cercanía con ninguna de estas dos. Pero lo primero sería pasar la posibilidad interna y ver que la mayoría de la fracción consiguiera lo prudente. ¡Gracias!